Papá, si eres de lo que te fuiste en blanco en tu día, no le pares porque una VIA y Gold Gym te ponen adelante. Entra a unaviatv.com, haz clic en el botón de Papi Golds y adjunta tu foto explicando por qué debes ser el ganador de esta membresía en el Gold Gym y el público elegirá al ganador. Ponte para una VIA y conviértete en el Papi Golds. ¡Ay sí!